Buenas tardes. Creo que ya me escuchan todos. Muchas gracias y bienvenidos por estar aquí en este webinar que organizamos dentro del programa de actividades del diploma de alta especialización en blockchain, que dirigimos Jesús Herencia, al que pueden ver ahí y quien les habla en este momento, Alfredo Muñoz. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos una sesión bastante intensa sobre el reglamento, la propuesta del reglamento AIDAS-2, que modifica el tema de la identidad digital y que reconoce los leyes electrónicos. Y tenemos a dos personas a las que, por favor, les ruego que activen su cámara y su micro, Monse Guardia e Ignacio Alamillo, que son las conferencias centrales de la tarde de hoy. Nuestra idea, básicamente, es poder hacer una tarde intensa en la que expliquemos los básicos de esta identidad digital autosoberana y en su relación especialmente con blockchain, y que luego ustedes puedan realizar las preguntas que consideren oportunas. Pueden ir haciendo estas preguntas en el chat a lo largo de las exposiciones y luego el moderador, que será Jesús Herencia, en las cuestiones que se planten, pues les irá seleccionando y realizándolas. Nuestra idea es estar aproximadamente una hora, hora y cuarto, aproximadamente, pero bueno, en función de los panelistas y de las preguntas que ustedes tengan, podemos ampliar. Porque el tema sí que da mucho de sí y yo creo que es difícil encontrar dos personas que hayan trabajado más aquí en España, a nivel europeo incluso, y que tengan incidencia en el proyecto de reglamento que vamos a analizar aquí, como son Nacho y Monsa, a los que les agradezco muy sinceramente su asistencia a este webinar y su apoyo, en definitiva, en la titulación del diploma de alta especialización en blockchain, en cuyo marco se realizan estas actividades. Bueno, yo creo que todos ustedes están apuntados porque han visto el programa de ponencias y entonces voy a ir dándole paso uno a uno. Bueno, básicamente, Jesús nos va a explicar la tecnología que subyace detrás de todo esto, los problemas que pudiera plantear y cuáles son las posibilidades que tiene. Luego Nacho entrará en la identidad autosobernada y el blockchain, por qué el régimen jurídico que tenemos en el reglamento, qué posibilidades nos da, los problemas que tiene, cómo se ha conseguido llegar a una situación en la que yo creo que hace un año nadie dábamos un duro porque esto llegara y en tan corto periodo de tiempo. Luego tendremos a Monse Guardia que nos hablará de los trabajos enormes, de los importantes trabajos que se han hecho desde Alastria. Ella es la directora general de Alastria y, por lo tanto, podrá darnos una panorámica muy interesante de esos trabajos que se han hecho. Y en mi caso, y por lo tanto me quedo como una especie residual, como moderador aceptaré el tiempo que se me atribuya. Lo que voy a hacer es ver, reducir o resumir algún caso de uso. En este caso, el derecho de sociales, cómo se puede aprovechar la identidad digital dentro de nuestro marco de derechos sociales para facilitar, por ejemplo, el ejercicio del derecho de socio o, por ejemplo, la organización y gestión de los órganos de la sociedad. Bueno, pues comenzamos sin más dilación. Por favor, pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y quedará ahí por escrita y luego se hará una selección. Si hay pocas, se tratará de contestar a todas. Y para esto, pues está mi compañero codirector de la titulación, Jesús Herencia. Con lo cual, Jesús, te dejo ya adelante la pantalla es tuya y el micrófono también. Por favor, sí que le ruego a todos que se aseguren de que tiene el micrófono silenciado, ¿de acuerdo? Para que no tengamos ninguna interrupción durante la exposición. Luego ya podrán hablar o realizar las preguntas por escrito sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Jesús, cuando quieras. Hola, gracias a todos por asistir. Yo voy a ejercer, como ha contado Alfredo, de secretario, de las preguntas y de introducción y luego para coordinar un poquillo el debate, las preguntas que tengáis. Más que hablar de la tecnología en sí, yo he estado pensando exactamente qué es lo que habría que contar. Al final, después de las dos primeras ediciones del curso, la inmensa mayoría de la gente que viene al curso sois personas con un background de abogacía y me he dado cuenta que es más importante la parte funcional muchas veces que la técnica. Entonces, realmente, dando de vueltas esta mañana, me he encontrado este esquema que podéis ver en la presentación, donde se puede ver cómo funciona de alguna manera lo que sería una identidad digital basada en una tecnología distribuida o en blockchain de cómo funciona. El funcionamiento es muy sencillo, como podéis ver ahí, en el punto primero, el usuario solicita un acceso a Facebook, por ejemplo, y solicita el acceso a su cuenta. Se le asigna lo que sucede entre el paso uno y el paso dos, es que se le asigna una identidad de bloque único y aquí ya empezamos a meter cositas de identidad, que luego Nacho ahí os contará un pequeño resumen de lo que es eso. El servidor es capaz de recibir esta solicitud y añade un ID único también de Facebook, ha unido a la solicitud del usuario. En el punto tres que podéis ver, lo que sucede es que el servidor, o sea, Facebook, transmite esta solicitud con un sufijo añadido para el servicio de blockchain. En el punto cuatro, la blockchain correspondiente, la DLT correspondiente, lo que hace es que verifica la identidad del usuario y crea un ticket de sesión único para que ese usuario entre a la aplicación, a Facebook, durante un periodo de tiempo específico. Y aquí ya empezamos a jugar con temas de smart contracts y cosas así que van por detrás, pero no viene al caso. Este ticket de sesión lo que hace es que encripta usando la clave pública del usuario. En el paso cinco, lo que hace es que el registro distribuido, la blockchain, lo que hace es transmitir este ticket de sesión que está encriptado, recordemos, a el usuario. En el seis, el usuario descifra este ticket de sesión que ha recibido utilizando su clave privada, ¿de acuerdo? Y al final aquí estamos ya metiendo muchas cosas que luego se acaban complicando, pero bueno, hace falta tener las tablas en la cabeza. Ya les explico por qué al final. Y en el punto siete, el Facebook reconoce una sesión que ha sido autenticada y validada y permite el acceso del usuario donde el periodo de tiempo es, por lo que sea, una hora o algo parecido. En este trocito que hemos visto de cómo funciona el flujo de lo que es la identidad de un usuario digital que se puede asignar a, bueno, en este caso a una página web o algo parecido, se están usando dos tipos de bloques distintos. Un bloque de identidad y luego bloque de registro de inicio de sesión. Es mucho menos que la punta del iceberg, pero muchísimo menos, ¿vale? Pero es un flujo que hay que tener en la cabeza. ¿Por qué es importante saber cómo funciona el flujo, en este caso identidad digital o de cualquier registro distribuido? Es importante porque lo que hace falta para intentar entender los registros distribuidos y lo que es blockchain y la DLT es irlo pisando todos los días e irlo repasando todos los días. O sea, no puede, con este pequeño flujo nos vamos dando cuenta de cómo funciona y luego ya le metemos la capa de idas 2 que nos va a meter Nacho o le metemos la capa que consideráis oportuno de lo que es blockchain, que no es blockchain, como han registro distribuido y como no han registro distribuido. Pero es súper importante tener la cabeza mueblada porque si no luego son conceptos muy sueltos que no llegan a nada, ¿vale? Entonces, bueno, yo he tirado por aquí, me parecía mucho más útil que profundizar, más que nada porque hablar de otra cosa igual era un poquito más denso y aquí lo que se trata es que Nacho y Monsen nos cuenten un poquito más de qué va la historia. Con esto espero que, bueno, si tenéis cualquier duda, yo siempre digo lo mismo y Alfredo nos lo ha dicho, pero estamos en LinkedIn ahí 24x7 dándolo todo, así que si necesitáis cualquier cosa nos podéis preguntar por ahí y sin mucho más, Nacho, te dejo la fiesta para ti todo. Muchas gracias. Bueno, pues a ver si puedo compartir unas transparencias que nos servirán para ilustrar esta cuestión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Pues es un placer, verdaderamente, no es un decir. Y a ver si consigo yo poner la presentación y que funcione. A ver, ¿qué tal? ¿Sí? Muy bien. Bueno, el ejemplo que has puesto, Jesús, es interesante. Está bastante alejado de lo que nos dejan hacer en la Unión Europea por estas cuestiones de la protección de datos, al menos que tengamos algún marco regulatorio específico que permita escribir identidades en blockchain y realmente ese es un debate que está abierto. Entonces, quizás tu ejemplo me permite decir una cosa que es relevante, que es que hay muchos modelos de identidad diferente que pueden venir apoyados en blockchain o ser de blockchain y hay otros que no, que realmente son sistemas de identidad descentralizada que vienen habilitados por blockchain. O sea, es una distinción que parece sutil, pero es una distinción que es bastante interesante y es bastante relevante porque nos encontraremos casos de uso de los dos. De hecho, lo que está creciendo mucho y en lo que Alastria ha destacado mucho a nivel internacional es precisamente en utilizar la blockchain como habilitador de un sistema de identidad off-chain. Es decir, cuando Nacho Alamillo quiere autenticarse frente a una empresa y lo hace fuera de la cadena de bloques, puede también utilizar la tecnología de blockchain como apoyo para ese sistema de identificación y eso es realmente una de las funciones que marcan esto que llamamos identidad digital descentralizada, a la que yo me referiré durante esta charla. Sin embargo, es verdad que hay casos de uso donde lo que nos puede interesar es, como tú has propuesto, como tú has puesto en tu ejemplo muy correctamente, nos puede interesar que la identidad ocurra en la cadena de bloques. Es decir, asociada a una transacción que queda registrada en esa cadena, como por ejemplo podría ocurrir si quisiéramos poder hacer trazabilidad de identidades en transacciones financieras. Ahí hay un espacio que no está todavía recorrido y por tanto los amables asistentes tendrán que, cuando exploren el mundo de la identidad digital, se van a encontrar que hay varios paradigmas. Paradigmas más intrusivos, paradigmas menos intrusivos. Lo que tenemos bastante avanzado sería el mundo de la identificación electrónica y compartición de atributos de identidad fuera de la cadena de bloques, es decir, en el business normal, como cuando yo acedo a un banco o acedo a un ayuntamiento desde mi navegador, pero habilitado por la tecnología DLT, precisamente para garantizar una serie de propiedades que incluyen la descentralización, pero sobre todo la protección de la privacidad. Y aquí es donde realmente hay mucha diferencia con lo que venimos viendo en identidad digital. En particular, lo más extendido actualmente es el sistema de identificación delegada a un tercero, como cuando yo utilizo el botón de Facebook, precisamente para conectarme a mi banco o a mi ayuntamiento, de modo que yo delego en Facebook la autenticación. Es Facebook quien me autentica, me entrega un ticket y me envía de regreso al banco, me envía de regreso al ayuntamiento para decirle a esta persona que está accediendo es Nacho Alamillo. Ese es un modelo que permite al proveedor de identidad, en este caso Facebook, ver tu actividad transaccional en internet y eso ha generado problemas de privacidad. Este entorno es el que ha generado, en cierto modo, esta propuesta regulatoria que voy a presentar sucintamente, que es el EIDAS-2. Y bueno, ahí me trae unas transparencias. Una primera, ¿por qué un EIDAS-2? Bueno, pues para quien no conozca el EIDAS-1, pues es porque tiene insuficiencias. El reglamento EIDAS aprobado en 2014 era un reglamento donde se intentaba que las identificaciones electrónicas nacionales funcionasen bien en el mercado único y, por tanto, era un enfoque de permitir que Nacho Alamillo, con su DNI electrónico emitido válidamente en España, pudiera hacer transacciones en otros países de la Unión Europea. Este es un modelo en el cual hablamos de un único tipo de identificador electrónico o de una identificación electrónica muy particular, que es solo DNI. Nos dejamos fuera cualquier otro tipo de atributo o identidad, que en principio no está cubierto por el reglamento EIDAS actualmente vigente. Y, en fin, pues nos dejamos fuera otros tipos de proveedores de identidad que pueden aportar valor en el mercado. Y por eso, cuando uno mira la memoria del proyecto, lo que ve es que la comisión dice, pues esto primero, que estamos en un entorno nuevo donde el enfoque ha cambiado de proveer y utilizar identidades digitales rígidas, nos dice rígidas, a la provisión y dependencia de atributos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en vez de que yo comparte, muestre mi DNI electrónico para cada transacción, pues quizás lo que tengo que hacer es mostrar que soy mayor de edad o mostrar dónde vivo. Y, claro, eso es una flexibilidad que las soluciones actualmente implantadas no nos permiten. Por eso esa noción de la rigidez a un modelo flexible, más bien basado en atributos específicos y no el tener que compartirlo todo. Y, claro, lo que ve la comisión es que hay una mayor demanda a estas soluciones, pero en ciertas condiciones, claro. Lo que queremos es que sean eficientes, queremos que aporte un alto nivel de confianza. Y, muy importante, queremos salir solo de que se utilicen del entorno en el que se utiliza solo en el sector público para poder utilizarlas en el sector privado, porque no tenemos resueltos algunos desafíos que hay en la Unión Europea. Uno, por ejemplo, muy habitual en estos foros es el de la identificación del cliente a efectos de la legislación de blanqueo capitales. Lo lógico sería que Nacho Alamillo pudiera esperar darse de alta en cualquier banco. O, ¿por qué no?, en un proveedor de criptoactivos, de servicios de custodia de criptoactivos, que es un sujeto obligado a blanqueo capitales, pues, como digo, Nacho esperaría poder utilizar su identidad electrónica provista por el gobierno para poder darse de alta. Y, sin embargo, no está garantizado. ¿Por qué? Porque el reglamento EIDAS tiene insuficiencias. Uno, no obliga a los Estados miembros a introducir ningún sistema de identificación electrónica, por lo tanto, mal vamos. Dos, si un Estado introduce un sistema de identificación electrónica conforme el EIDAS actual, no tiene por qué notificarlo, con lo cual solo vale en el país de origen, no vale a nivel transfronterizo. Y tres, si lo notifica, tampoco tiene obligación de permitir su uso por parte del sector privado. Y, a mayor abundamiento, si decidiera que lo pueda utilizar el sector privado, no está claro que pueda hacerlo sin pagar. Y cuánto pague, no se sabe. Entonces, claro, esto nos da un reglamento EIDAS que, en cierto modo, ha permitido cosas, ha sido un paso hacia adelante, pero no es una norma que realmente nos permitirá construir un mercado único digital, donde la identificación electrónica máxima en este entorno flexible y de selective disclosure, no de compartir solo la información que te piden, solo la que es relevante para ese caso, pues eso no está garantizado. Y, además, la comisión, además, nos dice, ¿no?, haya mayor abundamiento incluso, que, bueno, que las soluciones que no están en el marco del EIDAS 1, pues plantean problemas de privacidad y de protección de datos. Y, además, apunta, dispara, ¿no?, un poco contra los proveedores de redes sociales. Hay gente que es más agresiva, como Susana Zubov, que dice, pues, que vivimos una sociedad de capitalismo de vigilancia global. Pero la comisión solo dice que esto igual es problemático. Apunta también contra las instituciones financieras, que al final tienen soluciones fragmentarias, donde, además, hay problemas de delegación de la identificación a terceros, porque eres tú como sujeto obligado al que tienes que identificar. Ha habido, de hecho, una reciente multa importante en España al respecto. En fin, que es un entorno en el cual, realmente, si no estamos sacándole rendimiento a lo que tenemos. Y eso, pues, obviamente, a la comisión le preocupa. Es lo que ve como un problema importante. Por tanto, nos dice EIDAS 2. ¿Qué quiere con EIDAS 2 la Comisión Europea? Pues, lo que quiere es estos objetivos. Quiere llegar a un entorno donde tengamos acceso a soluciones de identidad electrónica altamente seguras y confiables. Por tanto, algo que no nos puedan robar y suplantar nuestra identidad y generarnos un daño, quiere que los servicios públicos y privados puedan confiar en estas soluciones. Es decir, que realmente no nos quedemos, como dije, ya en el ámbito público, sino ir también a un ámbito privado y poder utilizarlo masivamente. Por ejemplo, para realizar esta promesa de Nacho puede darse de alta en un servicio alemán, porque tiene un sistema de identificación electrónica suficientemente confiable, que, además, habilite personas físicas y jurídicas, lo cual es muy interesante porque hemos hablado mucho de identidad persona física, pero aquí alguien tiene que dar identidad a personas jurídicas y seguramente hay varios alguienes que pueden hacer esto. Yo estoy pensando en los registros de sociedades, por ejemplo, pero también los registros de fundaciones que están en manos de las comunidades autónomas o del Estado, en función del caso. Por tanto, aquí hay una serie de actores que tienen que dar identidad que hasta ahora no han entrado en este mercado y que van a beneficiarse de ello. Deben, de hecho, hacerlo. Que, además, estas soluciones estén vinculadas a atributos y permitan el intercambio específico de datos, limitado a las necesidades del servicio específico solicitado, lo cual es lo que siempre llamamos Selective Disclosure, divulgación selectiva de atributos, y que simplemente es cumplimiento de la normativa de protección de datos de la Unión. Y, por supuesto, que cuando esto se basa en servicios de confianza, es decir, esté regulado en forma de mercado, que esto ocurre en uno de los casos que vamos a ver, bueno, en dos, el que sea aceptado en condiciones de igualdad y que no haya discriminaciones dentro de la Unión Europea. Bueno, pues EIDAS-2 tiene muchas cosas en su contenido, pero para lo que nos interesa hoy vamos a ver tres medidas clave. La llamada cartera digital, las llamadas declaraciones electrónicas de atributos y el libro mayor electrónico, que es el nombre que le han dado a la regulación de las blockchains. Y el general del Distributed Ledger Technology, porque básicamente un Electronic Ledger es un libro mayor. Ya sé que hay una discusión en Twitter fascinante sobre si debería llamarse de otra manera, pero en el diccionario de Oxford el Ledger significa lo que significa y, por tanto, en castellano va a ser un libro mayor electrónico, no guste más o menos. Las tres medidas están relacionadas, pero son medidas diferentes. Vamos a ver la cartera de identidad digital europea, que ya avanzó, es un servicio público. Después veremos las declaraciones electrónicas de atributos, que son los papelitos que los proveedores de datos nos van a dar para que podamos compartirlos con terceros, y esto es amplísimo y se estructura en régimen de mercado, por tanto, como servicio de confianza. Y, finalmente, una tecnología habilitadora o de soporte a las dos anteriores, léase la cartera de identidad digital europea y las declaraciones electrónicas de atributos, que es la cadena de bloques, ¿vale? Y que realmente está orientado a que podamos lograr este objetivo de tener identidad digital descentralizada, ¿vale? Entonces, lo primero es repasar la cartera de identidad digital europea, que es la gran novedad del reglamento EIDAS-2. De hecho, es el driver de toda la reforma, a pesar de que, por supuesto, se ha aprovechado para realizar mantenimiento menor de las instituciones jurídicas, pues en aquellos puntos donde la evaluación de impacto ha denotado que no funcionaba bien este mercado. ¿Qué es esto de la cartera digital europea? Pues se define como un producto y servicio que permitan a un usuario almacenar datos de identidad, credenciales y atributos vinculados a la identidad, proporcionarlos a terceros que confían cuando lo pidan y utilizarlos para autenticación online y offline, para un servicio de conformidad con la ley y para crear también sellos y firmas electrónicas cualificadas. Vaya, que es como el passbook que tenemos ahora mismo, el wallet que nos da ahora mismo, por ejemplo, en mi teléfono Apple como aplicación, donde yo pongo passbooks, por ejemplo, para subir a un tren o para determinar que tengo la tarjeta X, la tarjeta oro, por ejemplo, de Renfe, porque, por desgracia, me toca viajar mucho, pero provisto por el Estado, garantizado por el Estado y con unas capacidades de autenticación serias. Pero con eso se entiende muy bien que es la cartera de identidad digital europea. Seguramente en nuestro móvil aparecerá una nueva app con unas capacidades de seguridad muy elevadas comparadas con las que tenemos actualmente y en esa cartera podremos poner dos tipos de cosas. Por una parte, una credencial básica con nuestra identificación electrónica pública, es decir, a saber, una suerte de equivalente del DNI electrónico para poder identificarnos, porque eso es una identidad legal, y una serie de casilleros, ¿no?, de slots donde podremos poner cualquier otro tipo de atributo. Por ejemplo, Nacho tendrá en su cartera, suministrada por el gobierno o por donde diga el gobierno, porque esto es un, como digo, que entra dentro de una noción de reserva al sector público, tendrá su cartera, dentro tendrá una primera credencial que le permitiera identificarse con su identidad jurídicamente vinculante, con nivel de seguridad alto, lo cual es muy importante para que valga en toda la Unión Europea, y luego podrá Nacho pedir, por ejemplo, a su universidad que le emita un diploma académico o una certificación, técnicamente sería una certificación académica más parecido, diciendo que Nacho es licenciado en Derecho o que Nacho es doctor en Derecho o lo que sea Nacho que corresponda en cada momento. Pues bien, la cartera es la tecnología que habilita todo lo demás, ¿vale? Y por tanto, tiene una definición legal, hay un régimen jurídico específico que obliga a los estados a actuar, de hecho los estados están obligados a expedir esta cartera a personas físicas y jurídicas en un plazo específico, que son 12 meses desde la aprobación del reglamento, y tienen que hacerlo en el marco o con arreglo a un sistema de identificación electrónica notificado con nivel de seguridad alto. Para que nos entendamos, Nacho cogerá su móvil, descargará el wallet vacío, acercará, por ejemplo, su DNI electrónico español con NFC. Esto me lo estoy inventando, esto podría ser así, o igual el estado decide algo diferente. Pero muy posiblemente, todo apunta a que al final yo acerco mi DNI electrónico, ocurre una criptomagia y aparece, plaf, un nuevo material criptográfico en mi móvil con una nueva credencial que dice Nacho Alamillo, y a partir de aquí ya estoy preparado para pedir cualquier otro tipo de credencial, cualquier otro tipo de declaración electrónica de atributos a cualquier otra entidad. Esto no es muy SSI, no es muy autosoberano, porque se basa en una identidad legal previa que existe, y esa identidad es de tipo administrativo. Pero sí que es verdad que nos va a permitir un modelo bastante autosoberano en el sentido de entender que por una parte va la cartera que está bajo nuestro control, y con un emisor que no puede utilizar esos datos, no puede recabar excesivos datos acerca de qué uso hacemos de la cartera para proteger nuestra privacidad, y que además nos permite obtener cualquier otro tipo de identidad en sentido amplio, Nacho como licenciado en, o Nacho como titular de familia numerosa. De forma que además el sistema es descentralizado, Nacho va recibiendo credenciales y las va cargando en su cartera, y estas credenciales no las ve nadie, solo las ve Nacho, no las ve el gobierno que emite la cartera y además no se ve cómo se utilizan con terceros, a saber que ni el gobierno español como emisor de la cartera eventualmente podrá recopilar información sobre qué es lo que estoy haciendo yo con la cartera más allá de lo mínimamente imprescindible, por lo tanto no podrá colectar datos sobre a quién presento informaciones, y además los proveedores de servicios que me emitan declaraciones electrónicas de atributos o certificaciones de atributos no podrán ver dónde las estoy presentando, por ejemplo, mi universidad no podrá ver a quién le estoy enseñando mi diploma académico, en este sentido es una gran ventaja, es una gran evolución respecto a un sistema de wallet, de cartera que es autosoberana, aunque basada en una identidad legal, lo cual para mí es una ventaja, por cierto, no es ningún demérito del sistema, sino todo lo contrario, y que me aporta descentralización en cuanto a los emisores y me aporta mayor privacidad cuando comparto la información. Es toda una declaración política por parte de la Comisión Europea respecto a que la soberanía de los datos le pertenece a los ciudadanos y no le pertenece a nadie más, ni siquiera le pertenece a los estados, porque no les permite utilizar el wallet para poder vigilar la actividad en línea de los ciudadanos. Obviamente aquí yo veo un balance equilibrado entre diferentes intereses en juego, el interés público en orden a la seguridad, la seguridad del tráfico, la seguridad en cuanto a la identidad personal de los intervenientes en negocios jurídicos y al mismo tiempo una potente privacidad. Por lo tanto, es una pieza clave que durante el próximo año veremos cómo se configura en términos de estándares aplicables porque los estados tienen que sentarse y empezar a hablar acerca de cómo van a construir este tipo de sistemas. Sin embargo, la medida clave de la cartera para mí es por supuesto la obligación de uso por parte de múltiples destinatarios. Por ejemplo, si Nacho tiene una cartera y tiene credenciales en la cartera pero nadie tiene obligación de utilizarla, poco hemos ganado potencialmente. Por tanto, la comisión también propone que diversas entidades estén obligadas a admitir esta cartera. A saber, todas las entidades del sector público, eso sí, por supuesto, que exijan el uso de un medio de identificación electrónica por ley o conforme a una práctica administrativa de modo que con mi cartera española podré tramitar frente a un ayuntamiento francés lo cual me parece lo mínimo exigible si queremos un mercado único digital pero también la obligación de admisión por parte de los prestadores privados obligados por ley o contractualmente a hacer autenticación reforzada en una serie de áreas que es bastante importante transporte, energía, servicios bancarios, financieros, seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los bancos van de cabeza porque en el ámbito de los servicios de pago tenemos legislación de autenticación reforzada que aplica por supuesto al acceso a las cuentas bancarias que se produzca de forma remota por tanto la combinación de IDAS2 más PSD2 la directiva de servicios de pago 2 es bastante potente y cuando uno ve que además la normativa de criptoactivos lleva directamente a la sumisión a la normativa de banquio capitales pues más de lo mismo por lo tanto una gran cantidad de sujetos obligados y finalmente también las plataformas en línea a gran volumen de acuerdo con la directiva propuesta todavía no aprobada es decir los GAFAN famosos que exijan cualquier tipo de autenticación aquí no hace falta que sea reforzada precisamente para garantizar que nos dejen de pedir todos los datos que convenga o que quieran solo para acreditar que somos mayores de edad y poder además decir que están cumpliendo con el reglamento general de protección de datos lo cual en algunos casos debo decir que es un ejercicio de cinismo muy considerable para los demás promoción vía códigos de conducta primera medida segunda medida que ya le he ido explicando declaración electrónica a tributos Nacho tiene su cartera con su identidad garantizada por el estado en cualquier régimen tanto si lo emite el estado como si lo emite alguien designado por el estado como si el estado decide organizarlo como mercado privado en régimen de competencia como han hecho en otros países lo cual sería fantástico para nuestra industria sea como fuere Nacho tiene su cartera y tiene su identidad y es de nivel alto y está bajo su control ¿qué hace Nacho? pues como he dicho ir a buscar todos los papelitos que necesita Nacho tiene que abrir una cuenta bancaria necesita acreditar un montón de informaciones necesita acreditar dónde vive necesita acreditar una serie de condiciones de solvencia necesita acreditar poderes quizás por lo tanto Nacho necesita documentos pues bueno a diferencia del modelo que hasta ahora se ha estado trabajando de nos intercambiamos los documentos por detrás por ejemplo las administraciones públicas o creamos grandes bases de datos centralizadas con modelos de negocio para la evaluación de la solvencia que ya saben ustedes que empiezan a tener gran contestación por parte de la Agencia Española de Protección de Atos vale y recientemente ha habido también alguna sanción y alguna inmovilización del fichero bastante significativa al respecto pues como digo abandonamos este modelo y le damos la vuelta al calcetín va a ser Nacho quien va a tener todos los papeles y va a poder compartir la información que haga falta y esta compartición puede ser on-chain o puede ser off-chain si yo me conecto al banco no para hacer una transacción de criptoactivos sino para compartir información y va fuera de la cadena de bloques estos atributos no están inscritos en la cadena de bloques irán por fuera como cuando como ahora mismo vamos enviando fotografías o enviando PDFs por tanto esto no está en la cadena de bloques pero sí que se basa como veremos en la cadena de bloques y Monse seguramente aportará un poco más de detalle lo que necesitamos sin embargo desde el punto de vista jurídico es algo diferente lo que necesitamos jurídicamente es que cuando alguien recibe una credencia electrónica y la comparta pueda confiar en que vale algo jurídicamente hablando y esto es un gran problema ¿por qué? porque actualmente hay múltiples regímenes jurídicos que aplican a una declaración electrónica a un atributo por ejemplo cuando mi universidad me emita mi diploma en forma electrónico realmente no estaré emitiendo el título porque no puede porque el título en España hay que emitirlo en papel me estaré emitiendo una especie de certificación administrativa pero claro ¿qué régimen jurídico tiene? la normativa por cinto administrativo común ¿no? la ley 39 de 2015 ¿y la conoce alguien fuera de España? pues no así que posiblemente mi declaración electrónica que es plenamente válida porque la emite el órgano competente de acuerdo con la legislación administrativa cuando pase la frontera para ir a Francia pues morirá y perderá valor jurídico y esto que estoy diciendo es muy importante porque lo que no podemos hacer es intentar armonizar la producción de los actos jurídicos de constancia para los 27 estados miembros esto no es posible para empezar porque la Unión Europea no tiene competencias al respecto tendría que tocar el derecho administrativo de todos los estados miembros y tendría que tocar el derecho civil de los estados miembros y esto no puede hacerlo sin embargo si puede hacer un truco puede decir que una declaración electrónica de atributos que tiene una definición concreta que pueden ustedes ver en la pantalla cuando ha sido emitida por un prestador que cumple una serie de requisitos tiene el mismo efecto legal que las certificaciones emitidas legalmente en papel ¡ah! esto es nuevo aquí me están diciendo que la versión electrónica de mi titulación que certifica la universidad cuando lo hace la universidad actuando como prestador de servicios de confianza cumpliendo los requisitos del reglamento tiene el mismo valor que si lo hubiera hecho en papel muy interesante superponemos un efecto jurídico nuevo de equivalencia a un objeto nuevo para poder sustituir los objetos viejos es decir lo mismo que hemos hecho con la firma electrónica lo mismo que hemos hecho con el sello de tiempo electrónico lo mismo que hemos hecho con otras tantas instituciones jurídicas creamos un objeto nuevo y esto es súper importante porque crea un marco jurídico uniforme y armonizado para que Nacho pueda compartir sus informaciones de identidad con cualquier entidad de la Unión Europea sabiendo que tiene un efecto jurídico de equivalencia súper importante eso significa que ahora Nacho puede relacionarse con entidades en otros países y va a tener un efecto jurídico garantizado y en todo caso si resulta que la universidad decide emitir esto sin cumplir con estos requisitos del reglamento en todo caso va a gozar Nacho y también el receptor de un principio de no discriminación porque se le ordena al juez que no deniegue la validez jurídica y la admisibilidad simplemente por a este objeto simplemente por estar en formato electrónico que es algo que hoy no tenemos garantizado hoy en día nos puede decir un juez que a su juicio una acción electrónica a tributos debería llevar una apostilla de la haya para verificar la firma electrónica de ese objeto lo cual haría que no funcionara y créanme hemos vivido estos problemas dentro del proyecto de la propia Comisión Europea y los estados miembros de diplomas académicos y lo hemos estudiado y somos conscientes de que es un problema por tanto tres cosas primero todo esto puede valer usted no puede discriminar segunda si cumple ciertos requisitos vale lo mismo que si fuera en papel lo cual es una armonización sin precedentes para el mercado de los atributos de identidad que son todos los datos personales de los ciudadanos eventualmente y finalmente esto vale en cualquier estado miembro por tanto un poco una pieza más de construcción del mercado único digital finalmente se establecen algunas reglas adicionales que tienen un carácter protector por ejemplo en el sector público se dice que si Nacho Alamillo tiene porque le emite un prestador cualificado una declaración electrónica donde pone su nombre y su apellido pues lo que dice el legislador es que esto no tiene por qué sustituir la exhibición del DNI y esto parece razonable ¿verdad? porque un prestador de servicios de confianza puede ser una empresa privada y claro el hecho de que Nacho es Nacho quizás es algo que tiene que dar reservado a la soberanía de los estados por ejemplo en España de acuerdo con la ley orgánica de seguridad ciudadana que es la que rige el funcionamiento del DNI pues solo el DNI tiene la función exclusiva y excluyente de identificación por tanto el gobierno español o las administraciones públicas españolas mejor dicho todas ellas no estarán obligadas a aceptar cualquier declaración electrónica de atributos para garantizar garantizando que Nacho es Nacho para eso podrán continuar exigiendo la exhibición del medio de identificación electrónica legalmente válido en España que es el DNI o de acuerdo con el artículo 9 de la ley 39 cualquier otro mecanismo aprobado por la administración con el correspondiente informe en su caso del gobierno o cualquier certificado electrónico por tanto es importante primera segunda mucho más importante el abrelatas ¿por qué digo el abrelatas? porque yo he hablado de unos prestadores que emiten declaraciones o certificaciones seleccionadas de atributos pero claro aquí lo que tiene valor es la información entonces claro si aparece una empresa y dice oye yo quiero certificar la condición de que una persona está apoderada es un administrador único por ejemplo esa información yo no la tengo ¿dónde está esa información? ah pues en el registro jurídico correspondiente en este caso en el registro mercantil esto en el reglamento se llama una fuente auténtica y lo que dice el reglamento es que los estados velarán porque para ciertos atributos al menos para ciertos atributos los prestadores tengan garantizado el acceso a estas fuentes auténticas para colocar estos datos en el mercado lo cual significa una afectación inmediata al derecho el régimen jurídico de acceso a los registros jurídicos en este caso el registro mercantil porque un prestador podrá extraer esa información a petición del usuario entiendo que pagando lo que corresponda entiendo que no hay una afectación tarifaria de ningún tipo y podrá colocarlo en el mercado y esto es un abrelatas en este sentido porque abre los registros que tienen datos auténticos para que los ciudadanos puedan consultarlos a través de los prestadores y finalmente llegamos al blockchain ¿qué pinta el blockchain en esto? pues pinta dos cosas primera cosa en relación con la cartera de identidad digital se dice en la regulación propuesta que tiene que estar bajo mi control pero claro ¿cómo está bajo mi control? pues estará bajo mi control porque la criptografía el material técnico que permite que solo yo utilice el sistema no está en manos de un tercero por ejemplo mi cuenta de Twitter no está bajo mi control porque viene Twitter mañana y me la suspende porque he infringido el contrato cosa que por cierto los tribunales españoles están dando por bueno y me he quedado sin cuenta tendré de hecho a quejarme pero me he quedado sin cuenta luego un sistema de cartera que esté bajo mi control debería tener un identificador que esté solo bajo mi control bueno pues bienvenidos a la Astria ID la primera gran función de blockchain por ejemplo es que yo pueda escribir crear y escribir mi propio identificador en una blockchain que por tanto por ser un sistema distribuido y de gobernanza descentralizada implica que nadie me puede borrar nadie me puede quitar el identificador solo yo poseo el control del identificador primera funcionalidad segunda funcionalidad en relación con las credenciales o declaraciones electrónicas de atributos el diploma académico de Nacho hemos dicho que la universidad no debe poder saber donde Nacho envía sus credenciales eso significa que tenemos que tener un sistema tercero que las dos partes puedan consumir donde esté la información relevante por ejemplo si la universidad quiere revocar mi título tiene que poder informar de ello pero tiene que informar de ello de forma que no le pregunten nada porque si le preguntan algo ya sabe quien está preguntando y ya puede inferir donde estoy enviando mi diploma académico electrónico por lo tanto que hacemos ponemos una blockchain bienvenidos de nuevo al modelo de Alastria ID en el modelo de Alastria ID la información de revocación otras informaciones relevantes del ciclo de vidas credenciales se escriben en una blockchain y por tanto nos da soporte a la cartera y nos da soporte si así lo decía el estado claro y nos da soporte al intercambio de información con garantías de privacidad pero claro la siguiente pregunta es ¿cómo sabemos que una blockchain es fiable? bueno pues no lo sabemos al menos jurídicamente y claro la siguiente pregunta es ¿y no sería interesante que hubiera un régimen jurídico para una blockchain si se utiliza para estos propósitos? y la respuesta inmediata es claro y la siguiente pregunta es ¿y si usas una blockchain quién es responsable? y ahí nadie responde nada claro cuando uno mira las blockchain pues hay de todo tipo hay de todo pelaje las hay que tienen buenos protocolos de consenso y las hay que tienen malos protocolos de consenso y hay algunas que simplemente son estafas piramidales no la de Alastria por supuesto pero otras que hemos visto fuera de España y fuera de la Unión Europea pues sí entonces en cierto momento la comisión se ha planteado el regular esto que llaman el libro mayor electrónico dándole una definición que defina qué es esto de un electronic ledger ¿vale? y aquí hay una definición habrá gente que le gustara menos que le gustara más pero describe qué es lo que es mire esto es un registro electrónico de datos a prueba de manipulaciones que proporciona autenticidad e integridad a los datos que contiene el registro precisión de la fecha y de la hora y del orden cronológico claro efectivamente es una especie de gran pista auditoria donde vamos escribiendo todo lo que hace este ordenador gigante distribuido en que consiste la blockchain por lo tanto es un objeto que podemos regular obviamente hemos puesto una definición neutral en el borrador de reglamento porque lo que no puedes hacer es poner una definición que solo apunte a una tecnología en concreto y por tanto el ledger puede ser incluso centralizado lo que pasa es que ya sabemos que los ledgers que nos interesan son distribuidos y claro como es un servicio de confianza significa uno que lo opera el mercado dos que hay reglas del juego tres que hay supervisión por tanto cuidado eso de hacer cualquier blockchain porque igual resulta que viene el gobierno y nos pide cuentas y para mí lo más importante es que hay responsabilidad pero claro para que esto funcione tiene también que tener efectos jurídicos y de nuevo en este caso hemos definido dos tipos de efectos jurídicos primero no discriminación usted puede ir al juez con un libro mayor electrónico de cualquier tipo y usted tiene que tener la oportunidad de practicar prueba lo cual está muy bien porque hasta ahora no lo tenemos número uno número dos si tenemos un libro mayor electrónico cualificado a saber uno que cumple ciertas condiciones jurídicas va a gozar de una presunción ¿de qué? de la unicidad y autenticidad de los datos de la exactitud de la fecha de la hora y de su orden cronológico secuencial claro esto está muy bien porque si yo quiero montar un sistema de NFTs a mí ya me interesa saber quién es el último poseedor por lo tanto la transmisión como tal si se apoya exclusivamente en un libro mayor electrónico funciona mejor si hay una presunción de unicidad y autenticidad de datos hay una presunción de exactitud del cuándo por ejemplo efectos de la fecha cierta en derecho civil o una presunción del orden cronológico especialmente del orden cronológico secuencial dentro del libro por tanto nos da apoyo a un montón de casos de uso incluyendo por supuesto la identidad en qué momento me creé yo mi wallet o lo anclé o en qué momento me emitieron una credencial o en qué momento me la retiraron obviamente es un enfoque de mínimos esto es digamos horizontal a todo el ordenamiento jurídico en Andorra esto por ejemplo ya está legislado ya existe algo parecido que permite pues que ellos puedan cualificar blockchains a ver cuánto cuando ocurre él quizás no está tan avanzado ahí por ejemplo no hay un efecto jurídico solo existe la posibilidad de cualificar pero tener una blockchain certificada aunque no tenga ningún efecto jurídico es mejor que no tener nada y en la Unión Europea si esto se aprueba pues lo tendremos certificado con efecto jurídico pero obviamente debemos cumplir todo el resto de normas jurídicas aplicables a un caso por lo tanto si haces criptoactivos pues además pones mica lo que pasa es que es muy importante porque el proveedor que esté sujeto a mica que es responsable por toda la infraestructura podrá transferir responsabilidad hacia abajo yo aquí pongo los requisitos creo que no hace falta explicarlos mucho porque son los típicos de una blockchain que funciona correctamente y por tanto en mi conclusión pues es una valoración generalmente positiva a la propuesta por ese balance entre identificación fundacional o identidad legal que es un objetivo de desarrollo sostenible para los mil millones de humanos que no tienen nada en el mundo que son muchos por tanto como potesta pública y me parece muy bien que además sustente una identidad digital descentralizada aunque no sea autosoberana en la visión filosófica del estado no existe pero que sí que garantiza autonomía personal incrementa protección de datos y por tanto creo que está bien me parece que esto crea una estructura de mercado nueva es decir es un abrelatas de datos de carácter personal le da la vuelta al cafetín en vez de que los datos estén en un perfil controlado por un proveedor que lo monetiza todo porque ve nuestra vía digital lo cual es legítimo en Estados Unidos pero es dudoso en la Unión Europea nos dan los datos a nosotros los compartimos con quien queramos y finalmente todo ello apoyado en una regulación de una DLT para poder confiar en estas infraestructuras y transferir responsabilidades hacia abajo dicho lo cual pues yo me callo porque creo que he consumido bastante más tiempo del que debería haber consumido y devuelvo la palabra gracias por vuestra paciencia muchas gracias Nacho impresionante la ponencia yo ya te había escuchado en otras ocasiones pero has resumido todos los elementos más trascendentales de todo lo que tenemos y de todo lo que viene de toda la innovación con lo cual te lo agradezco mucho además aunque hayas corrigido más tiempo no importa porque nos ha pasado volando y hemos aprendido seguro todos una barbaridad bueno Monse pues adelante cuando quieras por favor tienes una presentación también como siempre pues obviamente hablar después de Nacho es ya pues para mí ya me simplifica muchas cosas ¿no? y me ayuda un montón y felicitarle como siempre por todo lo que cuenta de una forma tan fácil supongo que para los abogados y para los que no venimos del mundo jurídico que sí que también no podemos entender todo lo que has comentado y la trascendencia yo bueno empiezo siempre con esta slide que me gusta empezar por ya sacarnos un poco en esa visión que también apuntaba tanto Jesús como Nacho de que lo de lo que estamos hablando hoy y aquí es de algo que es trascendente que es global o sea ahora ya no es tanto lo que se está regulando o cómo se regula o cómo trabajamos en tecnología de información la tecnología de información no tiene fronteras y yo creo que es importante tenerlo y recordarlo porque ese es el puente ¿no? con el desarrollo digital ¿no? los que venimos del mundo del desarrollo digital realmente ¿no? internet como tal no hay esa frontera física ¿no? que podamos ver en una nación o un estado cuando ponemos ¿no? la frontera en los Pirineos o hacemos ¿no? una visión más trascendental de estas fronteras lo digo porque es relevante en este discurso de lo que estamos comentando ahora tanto de EIDAS 2 como muy bien ha apuntado Nacho de MICA y como ha apuntado de PSD2 ¿no? todas estas regulaciones que han nacido en los últimos 10-15 años están relacionadas muy fuertemente con la geopolítica con el papel de Europa en los próximos años desde desde esta revolución que es el siglo 20-21 perdonad desde el mundo web ¿no? desde que hemos empezado el mundo web realmente esas fronteras físicas cada vez más se diluyen cada vez más estamos viajando pero el viajar es digital ¿no? ahora estamos aquí pero podemos estar en muchos países distintos y la relación entre los ciudadanos ya empieza a ser entre comillas ¿no? no tan trascendente a nivel cuál es nuestro pasaporte y de esto voy a hablaros ¿no? y porque para mí es la trascendencia de por qué estar hablando hoy en esta práctica en esta escuela de práctica jurídica porque estar hablando en español ¿no? y hablando del mundo digital de la identidad digital lo digo porque pongo esta slide siempre también porque tenemos que elevarnos ¿no? en digitalización no lo vemos no lo tocamos ¿no? no es algo no es un elemento o un objeto jurídico que ya estáis muy habituados los abogados también a no ver cosas físicas pero que la mayoría de ciudadanos cuando compramos algo un servicio al final le tenemos que poner un valor añadido ¿no? y tenemos que medir ¿no? eso que llamamos los acuerdos de ¿no? los acuerdos de nivel de servicio ¿sabes? al final un servicio también le estamos dando un carácter físico ¿por qué estoy diciendo esto? porque todo lo que hemos hablado y Nacho lo ha apuntado muy bien ¿no? estamos hablando de paradigmas ¿no? estamos haciendo cambios de paradigma muy muy disruptivos y esa disrupción viene también en cómo nos ordenamos socialmente para hacerla en el día a día ¿no? y de ahí la necesidad de impulsar ¿no? de impulsar de una forma constante y urgente en la comprensión del modelo ¿no? del modelo digital pero del marco jurídico legal que acompaña ese modelo digital para que esto pueda generar o siga generando un posicionamiento económico ¿no? al final estamos hablando de cómo vamos a generar una serie de riesgos cómo vamos a controlar una serie de riesgos que pueden aparecer al lado de una revolución o una una aceleración digital sobre cómo compramos ¿no? cómo intercambiamos valor cómo compramos y vendemos tanto algo tan fácil como el comercio exterior que lo estamos ahora mismo acelerando porque cada ciudadano somos capaces de adquirir productos y servicios de otras de otras geografías sin tener ese respaldo jurídico que tenemos igual en nuestro país y esto y para mí y os lo estoy apuntando esta visión de la identidad digital y me gusta que me sigáis va muy relacionada al futuro cómo va a ser ese futuro que tenemos que construir que es de economía digital o sea nosotros la economía tradicional que quiero decirlo con esa palabra es tenemos muy bien regulado cómo compramos cómo vendemos cómo intercambiamos servicio y producto hay unas leyes el derecho administrativo el derecho mercantil vosotros sabéis muchísimo más que yo pero lo que tenemos claro es que eso está bien estructurado hay una ley de mercado hay unos precios y hay unas inflaciones y unas relaciones ahí bien pues la economía digital que hemos hecho o estamos asimiliando al mismo patrón de la economía obviamente regulada en este momento en este año 21 es global y eso lo digo con una máxima porque significa que otras latitudes y otras leyes en otras latitudes están influenciando como en Europa nosotros y nuestros ciudadanos nosotros mismos estamos comprando y vendiendo y ahí y de ahí la relevancia de leídas de ahí la relevancia de hablar propiamente de ese libro contable distribuido que a algunos no nos gustan mucho esas tres palabras combinadas pero que es la realidad al final lo que nos ha pasado llevamos 10 años de una revolución digital que puede ser ahora mismo que puede tener un impacto y hablamos de capitalización y todo pero no es un impacto tan directo como el que va a tener en el momento que las tecnologías descentralizadas la red descentralizada conecte máquinas y en el momento que adquiramos un servicio usemos un producto y automáticamente haga un cargo en nuestra cuenta bancaria o en nuestro o en nuestro salario porque igual ya estará todo relacionado igual lo que yo estoy ganando ya directamente lo estoy gastando esa frontera del tiempo que podemos en el futuro podremos ya saltar va a tener mucho que ver en quién está primero en esta quién está primero en este nuevo modelo de mercado quién va a estar primero y dónde está Europa en esta situación pues Europa ahora mismo en el 20 cuando empezamos los años 20 ya sabemos que podemos conectar cosas a internet que esa internet puede ser descentralizada y puede dejar traza y registro y que puede ser activada por motores de inteligencia tecnológicamente lo sabemos pensar que tecnológicamente hemos llevado una cosa se llama rover un rover a Marte o sea tecnológicamente eso los ingenieros lo hacemos qué pasa a nivel jurídico cómo nos acompañamos de estas innovaciones pues me encanta lo que ha apuntado Jesús y lo que ha apuntado Macho porque es verdad que hasta ahora nuestra relación ciudadana con la tecnología es frontal es lo que vemos y lo que oímos y lo que sentimos tenemos una relación en la cual no somos conscientes de esa autentificación y esa autorización nosotros nos identificamos y hay un proveedor de servicios que nos autoriza y que nos autentifica y que nos autoriza no tenemos ese control no es como yo voy a comprar una barra de pan y esa barra de pan donde lo quiera comprar en la panadería de mi barrio me dicen hombre hola señora guardia a usted no sé no sé bien bien si usted va a necesitar pan o no y ya veremos si se lo puedo vender ahora o más adelante esta relación de comercio es lo que tenemos y lo que a nosotros nos ayuda tener claro que detrás y tenemos que explicarlo muy bien porque es detrás y no es visible es como se efectúa esa transacción en internet y por eso empujar el hecho de que hayan estos registros de estos libros mayores electrónicos porque nos permitan como mínimo tener una custodia y grabar y registrar en esa red que es internet lo que vamos a hacer con un nivel de protección en el cual yo ciudadana soy la que puedo autentificar o decidir si eso que voy a hacer es lo que quiero hacer o no y con quién lo quiero hacer y cómo estamos dándole la vuelta con la tecnología descentralizada a la relación mía comercial con proveedores de servicios y de productos alrededor del mundo y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando entramos en internet ya estamos no estamos físicamente en España algunas veces y eso todos los ciudadanos entonces esa es la reflexión tenemos que acompañar nuestro marco jurídico legal para que nos acompañe igual que nos protege en nuestro país y hablo de protección o de regulación puede hacerse fuera hasta ahora y sí que es verdad que hay un trabajo importantísimo desde el principio del siglo XXI sobre las leyes alrededor de la digitalización y de esta economía digital pero fijaros que el digital fijaros que ahora mismo es cuando Europa está tomando acción y nos está proponiendo todas estas regulaciones revisadas EIDAS es desde el 2014 no hace ni 7 años no hace ni 10 perdonadme hace 7 con lo cual eso significa que cada vez más se está acelerando esta necesidad de entender el mundo digital y entender el marco jurídico legal que lo puede acompañar os digo todo esto porque el trabajo que hemos hecho en Alastria ha sido este trabajo ha sido un trabajo que seguimos haciendo de poder hablar desde la tecnología los que venimos del mundo de la tecnología con con el mundo jurídico legal el mundo normativo y hacerlo desde una base académica o sea hay mucho que hacer hay mucho que estudiar hay que probarlo hay que comprobarlo para poderlo llevar al mercado y yo como buena impulsora de emprendedores y emprendedora os diré que mucho emprendedor cuando tú vas al mercado pues quizá la academia quizá esos estudios o quizá esos marcos no van a la velocidad que yo necesito que yo necesito y que yo sé que el mercado me puede acompañar entonces por eso es tan importante y tan relevante este curso y esta charla que estamos haciendo tenemos mucha gente emprendedora y empresarios que van a entrar en este mundo digital y están entrando en otros países aunque sean aunque sean bueno y que tengan nacionalidad española y lo están haciendo en otros países porque van más rápido a esa economía digital desde otros marcos de ahí la reflexión de impulsar y urgir y llamar para mí es una urgencia que ustedes y que todos los que nos estáis acompañados podáis entender tan importantemente como el marco jurídico legal tiene que evolucionar y acompañarse de una interpretación porque muchas veces las leyes están ya pero hay que interpretarlas correctamente y yendo hacia esto ¿qué nos permiten estas tecnologías descentralizadas? pues que la cadena de valor digital la cadena de producción la cadena de producción que llega al mercado se simplifique se simplifique en el sentido de tiempos ¿no? lo que estamos haciendo con la digitalización de blockchain con los famosos contratos inteligentes que son cláusulas de programación lo que estamos haciendo es acelerar esos acuerdos para que no tengan que tener que revisarse constantemente para que den opción y validez a más gente ¿no? dentro de esa cadena de valor y pongan al mismo nivel ¿no? de un intermediario en la fuente y el consumo ¿no? el origen de un producto y el que finalmente lo consume las cadenas de valor se hacen círculo y se aplanan ¿y por qué os estoy hablando de todo esto? os voy a hablar de esto porque en Alastria la misión es converger de forma que la economía digital que va a llegar o que está llegando ¿no? basada en un uso de la red se haga en una red que tenga una capacidad de descentralización para que la cadena de valor sea completamente más transparente y más trazable pero también para que se pueda acompañar de un marco en el cual cada uno esté protegido y participe de ahí el proyecto desde el inicio de decir la blockchain va ligada va ligada a un concepto que es la identidad digital y ese concepto de identidad digital va ligado a la razón y al paradigma de rotura que es que yo cuando voy a comprar algo o cuando me acerco a un producto o un servicio digital quiero tener autoridad para decidir ¿no? cuánta información doy de mí misma para un simple ¿no? para un simple servicio o para uno más trascendente entonces el cambio del onboarding digital el cambio de cómo yo accedo a un servicio a un producto digital viene ligado a que esta tecnología que es la tecnología de la cadena de bloques es una tecnología descentralizada o distribuida que nos permite registrar cómo se está haciendo pero me permite una privacidad desde el punto de encuentro ¿vale? y esa ciberseguridad me garantiza una escalabilidad en el futuro todo esto es lo que se está trabajando llevamos 10 años de estas tecnologías y llevamos 4 en los cuales podemos hablar ya de una forma más global donde no solo hablamos de un cripto y hablamos de activos y hablamos de una blockchain industrial bueno pues ese impulso de la identidad digital ese modelo de Alastra ID que hemos trabajado se ha podido trabajar pues gracias sobre todo a esos puentes de comprensión entre qué es el mundo digital y qué es el mundo jurídico legal o el mundo de la normativa y eso es lo que es un modelo un modelo normativo una norma y que es lo que estamos acompañando desde UNE en España pero que también con EIDAS y con todo lo que podamos impulsar desde la Comisión Europea es un acuerdo y estos modelos van a tener como decía Nacho sus flexibilidades va a tener que llegar a un consenso y eso también hay que entenderlo nunca es lo que tú quieres es lo que tú consigues que se acuerde y eso es algo importante que tengamos en cuenta porque eso si nosotros no vamos con esa idea de que no estás viendo el futuro que tú quieres sino el futuro que tú acuerdas esa capacidad de negociación es la que vosotros la que ustedes tenéis cuando estáis haciendo esta práctica en la escuela jurídica es muy relevante poder hablar porque los ingenieros damos soluciones a problemas pero el tema es aquí el futuro es poder consensuar que esas soluciones son las que se van a adoptar masivamente para adoptar cosas masivamente hay que tener en cuenta que en el desarrollo de la blockchain o de las redes descentralizadas la identidad digital actualmente se aplica a un 11% de todo lo que se hace o sea lo que se hace es más registro es trazabilidad y por supuesto tokenización llegar a que este compendio estas funcionalidades de la blockchain o de la tecnología descentralizada puedan tener esa visión de que el onboarding a estos productos y servicios se va a hacer a través de algo que va a ser un modelo que es de identidad digital es donde ahora hay que poner foco en el desarrollo y es más que nada para no empezar no estamos en los casos de uso y como estamos viendo la industria pues estamos trabajando en varios sectores de forma paralela aquí os estoy mostrando las principales tendencias esto Jesús que sabe un montón y lo va publicando pero ya veis que ahora la exageración ya se acabó que ya estamos con casos de industrias que hacen trazabilidad y que hacen registro que hay esas modas que aparecen algunas veces con los tokens no fungibles hasta que entendemos que es un token que es no fungible que debe estar registrado pues el arte va a tener también otro espacio de trabajo entonces poco a poco lo que estamos viendo es que la adopción de la tecnología descentralizada on chain off chain cada vez más llega a todos los sectores industriales y como llega a todos los sectores industriales en paralelo tenemos que trabajar y esto es un ejemplo de los proyectos que se desarrollan los next generation de internet de la Comisión Europea que son proyectos que ya nos piden en tres años oye abrir hacer open calls para por favor identificar cómo podemos desarrollar un poco más profundamente el concepto y los conceptos de tanto confiabilidad como transparencia como registro y trazabilidad que necesitan estas nuevas economías que se están generando estos nuevos modelos de negocio yo y aquí es donde tenemos la magia de la oportunidad ahora mismo hay una oportunidad grandiosa para nosotros en Europa de poder acelerar estos servicios y productos digitales dentro del marco que nos caracteriza de los distintos estados miembros de ese derecho administrativo y ese derecho mercantil que es como bien decía Nacho muy nacional si conseguimos hacernos puentes que permitan que nuestros países en la comisión dentro de Europa puedan impulsar políticas industriales de cara a generar ¿qué? ¿ayudar a quién? pues ayudar a la industria del software que está trabajando en carteras digitales ayudar a cualquier industria que se quiera digitalizar a partir de que sabe que tiene unos atributos que se van a emitir y que sus onboardings digitales van a poder ser para sus clientes en base a una regulación como la de IDAS2 y en base a una regulación que va a llegar sobre otras temáticas como criptoactivos o otras temáticas más relacionadas o que ya están presentes en el derecho administrativo y mercantil con lo cual necesitamos estos acuerdos ¿no? y esta forma de visualizar este cambio tecnológico tan importante de cara a que es una nueva forma de hacer economía digital y que la economía digital y el mundo digital va a venir y va a estar siempre y cuando nosotros ciudadanos aceptemos o consumamos productos que tengan esta regulación y esta protección que la Comisión Europea está impulsando entonces Europa nos está poniendo y está encima de la mesa las políticas que van a ir apareciendo a nivel de las legislaciones las normativas los cambios de reglamento que van a ir apareciendo en los distintos Estados miembros para impulsar impulsar desde Europa una nueva generación de empresas que puedan que puedan hacer frente a la competencia global tanto del este como del oeste y de eso va al final todo esto va de poder estar presente en el futuro mercado ¿no? en el futuro mercado global y ese futuro mercado global ¿no? no solo ser compradores sino ser también vendedores ¿no? vamos a ir ahí pues solo va a ser posible si todavía ¿no? nos quedan tres ejes de trabajo y los ejes de trabajo por un lado son financieros ¿no? el eje alrededor de qué es un token y cuál es su valor y cómo se emiten y eso ya pues sabéis que es la parte más de cripto y ahí hay que trabajar todavía hay esa parte que hoy hemos hablado ¿no? de la identidad digital pero sobre qué se apoya cuáles son estos libros mayores electrónicos cómo se interoperan y si son sostenibles o no y ya finalmente cómo vamos a gobernarnos todos para que Europa pueda escalar qué vamos a hacer en España para estar presentes ¿no? en esta situación actual en la cual quien sea el primero el primer estado miembro que haga una política industrial e impulse a sus desarrolladores ¿no? a todo todo el marco y siempre digo hablo de la industria del software de hardware y de electrónica pero en verdad fijaros que los casos de uso que tenemos en blockchain son de cualquier industria o sea la blockchain desde la agricultura a la factoría a cualquier tipo de industria digital ¿no? la energía va a tener esa traducción entonces ¿qué políticas hacemos y cómo lo impulsamos para no perder ese tren que está ahora mismo presente? yo me quedo con esto ¿no? yo me quedo un poco quería hablar ¿no? del por qué ¿no? yo creo que Jesús y Nacho han explicado el qué y el cómo ¿no? y yo os quería sobre todo explicar el por qué el por qué y el para qué ¿no? estamos en un cambio de era que es muy definitivo y en ese cambio de era tenemos y necesitamos juristas ¿no? y abogados como vosotros que os intereséis por estos reglamentos que son de registro electrónico o que son ¿no? de identidad digital y que van a ser de darle un marco seguro a un desarrollo tecnológico entonces bueno me quedo ahí y ya para las preguntas no sé cómo he ido de tiempo bueno hemos ido de tiempo pero eso es culpa de Nacho siempre tampoco claro me lo he compensado respondiendo preguntas sí, sí ya he visto que las preguntas están respondidas ¿Alfredo? así puede haber más preguntas no sé si tú quieres darle bueno voy no sé si lo veis espera un momento bueno yo gracias a Nacho y a Monse además muy interesante las dos ponencias enhorabuena y yo voy a dedicarle tengo para mucho porque esto es una conferencia sobre derechos sociales y cómo podemos aplicar algunos parámetros de tecnología blockchain en este particular la parte de identidad digital voy a darle tenía 11 diapositivas pero algunas las voy a suprimir directamente porque además Nacho y Monse me han dado muchas cuestiones y han quitado algunos problemas que yo traía para plantear o para referirlos solamente lo referiré ¿de acuerdo? entonces bueno voy a ir rápido tenemos claro en la economía que una identidad digital genera oportunidades y genera mucha inclusión por lo tanto necesitamos que toda la gente se acople a una identidad digital y puede integrarse en la economía digital para participar de ella la identidad digital tiene un factor transfronterizo y en el caso de la identidad digital o el wallet digital europeo nos va a permitir funcionar en un mercado europeo como un mercado único auténtico de tal manera que los inversores de Luxemburgo puedan invertir en sociedades españolas sin necesidad de desplazarse pueden ejercitar todos sus derechos en una sociedad sin ese desplazamiento con ese reconocimiento recíproco que hacemos de las wallets digitales estén en un layer electrónico o estén en otro tipo de sistema que nos dé un certificado del contenido de la identidad digital ya el banco mundial aquí lo decía y pueden ustedes contrastar en esta gráfica cómo la existencia de la identidad digital exige unos requisitos pero multiplica el número de transacciones y cómo llega un momento que con esa identidad digital ya el número de requisitos se hace estable y no por ello reduce sino que al contrario aumenta el volumen de transacciones que se realizan entre las partes bueno el proyecto de idea europea que ha explicado perfectamente Nacho y yo no sé qué voy a añadir si Nacho es el que más sabe bueno aquí lo que trae que son unas diapositivas que han colocado la propia comisión europea simulándonos lo que haría ahora mismo con una aplicación para tener un préstamo bancario y qué ocurriría con un ID digital y entonces con un ID digital sea el layer o no me da igual y entonces en este caso puede usted ver la diferencia porque la existencia de los atributos y de la documentación digitalizada con esos atributos me permite simplificar enormemente todo el proceso en la obtención y el trabajo de un determinado de una operación de préstamo entonces esta regulación va a estar basada en la idea nos va a dar ese wallet digital a todos y nos va a permitir simplificar claramente los servicios bancarios se ven absolutamente afectados por esa existencia del wallet digital y me permite en España tener una wallet digital de Luxemburgo de Francia de Alemania y poder realizar aquí mi operación de préstamo bancario sin necesidad de portar mis documentos porque ya los tengo en ese wallet digital a través de la existencia de los atributos o de la certificación que hacen los validadores correspondientes que validan el contenido o certifican el contenido de esos atributos bueno vamos a los leyes electrónicos aquí traigo en honor a Lastia que está aquí participando y a Monse algunas de las de las imágenes que ellos utilizan para explicar cómo consiste o en qué consiste esta ley electrónica que es en el que yo voy a centrar estos 10 minutos escasos de mi ponencia ¿de acuerdo? porque ya he dicho que yo era residual que aquí lo importante fundamentalmente eran Nacho y Monse y luego quedo a sus preguntas bueno el leyes digital que perfectamente nos ha recogido Nacho y nos ha explicado sus elementos yo quiero quedarme con que estamos ante un servicio de confianza en su caso cuando hablamos de un leyes cualificado y que esto permite esa presunción de unicidad y autenticidad y esa presunción de unicidad y autenticidad se asemeja a algunos documentos y algunos instrumentos que se emiten por determinados funcionarios y esto en un procedimiento judicial tiene un poder tiene una autoridad porque esa presunción equivale a presentarte con la demanda con un certificado de contenido con un certificado de contenido respecto de los datos recogidos en el leyes de la exactitud de la fecha a la hora y la secuencia del orden cronológico secuencial y esto en muchos procedimientos equivale en algunos casos no digo la fe pública pero si hay determinados documentos que por ejemplo emiten los notarios y esto tiene su validez y su trascendencia para la economía y para las transacciones como ahora determinaré y por supuesto no podemos como bien ha recalcado negar efectos jurídicos al resto de leyes aunque no sean cualificados ¿de acuerdo? ese principio era discriminación y que tenerlo en cuenta ahora a partir de no ser cualificado tienes tú la carga de la prueba por lo tanto tendremos proveedores de servicios que tendrán leyes cualificados que tendrán que cobrar por su servicio porque la cualificación tiene un precio en el proceso tiene un precio en el mercado porque te asegura una certificación de un contenido que tiene esa presunción de unicidad y de autenticidad y esto para el abogado para el jurista es tremendamente relevante porque esa cualificación del leyer que puede ser Alastria o que pueden ser los registros de lo mercantil o que pueden ser los notarios de Madrid da igual el que preste estos servicios tiene un régimen de responsabilidad y este régimen de responsabilidad aplicable a todos los proveedores de servicios cualificados tiene que tenerse o considerarse en cuenta bueno vamos a la posible aplicación del derecho societario yo he traído una de las posibles aplicaciones para que lo veamos dentro de las posibilidades que tenemos yo recuerdo por ejemplo que aquí en España hoy por hoy tenemos la junta exclusivamente telemática por lo tanto ya podemos celebrar juntas a raíz de la pandemia esto se ha generalizado de manera exclusivamente telemática en todos los socios ya se ha planteado perdón se tienen que modificar los estatutos y en el consejo de administración quizás a lo mejor este problema no sea tan relevante en el consejo de administración ya celebramos consejos de administración realmente telemáticos ¿cómo identificamos a los socios? entonces necesitamos una identidad necesitamos determinar cómo esa identidad es garantizable para ejercitar los derechos y claro el layer electrónico incluida la persona jurídica porque la persona jurídica ya se incluye aquí para darle esa identidad digital podemos darle esa identidad digital que acredite el layer cualificado la coincidencia de un sujeto que vota o que ejercita unos derechos que se conecta a una web y que se le puede hacer por un reconocimiento facial puro y duro si ese es el mecanismo de identificación digital esa persona puede ejercitar todos los derechos a través de la página web y tenemos a la entidad que valida esa identidad cómo nos certifica el contenido y asume la veracidad del contenido de la certificación porque ese régimen de responsabilidad le obliga a ello entonces con esa identidad ya podemos ejercitar y ya tenemos el primer problema resuelto la legitimación a través de esa identidad podemos conectarla a un registro del ET donde están inscritos los valores de la sociedad si es que ese registro del ET se permitiera en nuestro ordenamiento pero si no podríamos conectarlo en la actualidad a un registro de anotaciones en cuenta si la entidad emisora de las anotaciones en cuenta asume la caracterización de servicio de confianza y certifica esa condición o esa caracterización de identificación de los socios que están allí por tanto ya tendremos la legitimación porque va conectada a las acciones y la representación pues este es un problema que ya me ha explicado Nacho por tanto poco voy a incidir en él es que podemos acudir a la fuente auténtica que son los registros mercantiles los registros mercantiles tienen una posibilidad de hacerse como condicionantes como prestadores de servicios cualificados y además de prestar los servicios que obtienen en este momento otorgar identidades a las personas jurídicas u otorgar bajo los aranceles que proceda la certificación de los contenidos de la representación acreditando quien actúa en nombre propio y quien lo hace por representación con esa fuente auténtica a la que nos remite el propio reglamento hago una referencia a lo que se llaman las acciones con voto de lealtad las acciones con voto de lealtad son un sistema nuestro ordenamiento ha recogido no estaba la directiva de la Unión Europea por el cual aquellos accionistas que se mantienen durante más de dos años en una sociedad cotizada se les otorga el doble de votos por tanto si tengo un voto que se corresponde con el 1 por 1000 si mantengo mis acciones en una sociedad paso a votar el 2 por 1000 aunque no he modificado el nominal de mis acciones claro ¿cómo se conoce esto? pues esto hay que ir comprobando identidad por identidad de cada accionista con una identidad digital en DLT en leyes ya lo tenemos porque automáticamente con un smart contract automatiza el incremento del voto tanto el accionista que tiene el 1 por 1000 cuando pasa a cumplir los dos años pasa a tener el 2 por 1000 ¿y qué pasa si al día siguiente viene parte de sus acciones? pues ya no tiene esas acciones con el derecho al doble de votos por tanto vuelve a tener el sistema de un único voto por acción si es el que teníamos con cual con esta identidad digital y un sistema de smart contract en DLT ya hemos encontrado una aplicación en nuestro ordenamiento que en este momento está generando problemas porque ¿cómo computamos el voto para quodum o para ejercicio del derecho de voto? ¿cómo acreditamos la titularidad? ¿cuándo se extingue el privilegio? si conectamos la identidad digital de Leyer con un Leyer en el que se encuentran registradas las acciones con esa identidad digital que es el proveedor de servicios que le puede haber dado esa identidad digital en el registro de DLT ya hemos dado una aplicación suficientemente relevante a la tecnología blockchain y la identidad digital en Leyer para que interese su aplicación en este caso resuelve todos los posibles problemas paso el artículo 497 para no enrollarme demasiado los accionistas en las sociedades cotizadas tienen derecho a conocer la identidad de otros accionistas y no solamente otros accionistas sino de lo que se llaman los beneficiarios últimos de tal manera que si hay una entidad que está ejercitando tus derechos en una sociedad tú tienes derecho como accionista a saber quién está detrás de esa sociedad para poder hablar con ellos para poder identificarlos y hablar con ellos por ejemplo porque a veces necesitamos sumar acciones para ejecutar una acción social o para impugnar un acuerdo o para solicitar la convocatoria de una junta entonces quiero saber qué no son los otros accionistas para llamarles para contactar claro este tiene un problema y es que la sociedad o el tenedor de las acciones la entidad de anotaciones en cuenta sería obligada a dar tus datos personales tiene que darme mi identificación dónde vivo y cómo comunicar conmigo dónde vivo o sea cómo me localiza y cómo comunicar conmigo claro esto con un problema con una solución de atributos hemos solventado el problema de no acudimos a EIDAS 2 al LEYER y con el atributo de dar solo un identificador del accionista no tengo que dar datos personales con lo cual hemos solventado otro problema que se plantea en las sociedades cotizadas por esa obligación de dar datos personales de otros accionistas en ese 497 queda solventado otra solución que nos produce unos efectos de eficiencia y de tutela de los derechos de protección de datos que tiene cada uno de los accionistas ¿por qué tienen que dar mis datos? porque la ley se obliga pero vulnera mi protección a la privacidad ¿por qué tienen que saber que soy accionista? no es necesario salvo que sea necesario con los atributos reducimos la caracterización o esa necesidad bueno vamos a otros supuestos de posible aplicación de un LEYER electrónico ahora mismo estamos aplicando tenemos que transponer ya tenemos que haberlo hecho la llamada directiva de digitalización de sociedades que lo que establece básicamente es que se puedan constituir sociedades en línea básicamente digo hay otras otras cuestiones el derecho alemán ya ha regulado ya tengo pongo ahí la ley que ha regulado el derecho español no está no está ni tenemos un proyecto no hemos visto un proyecto el problema del derecho alemán es la comparecencia ante notario con videoconferencia salvo que haya dudas sobre identidad y capacidad y la representación también les plantea algunos problemas oiga si ante notario siempre ante notario mantenemos la caracterización del acto notarial hay que dar fe pública no tengo ningún problema y me parece bien pero sustituimos la presencia física por una presencia virtual claro si hay un problema sobre la identidad el sujeto tiene que sacar el DNI mostrárselo aquí al notario la capacidad es discutible la representación ¿cómo? ya empezamos con los problemas de representación oiga pues a lo mejor interesa acudir a una aplicación de una ID digital en LEYER y si tenemos una ID digital en LEYER pues ya tenemos solventado los problemas de identificación y de representación y el único problema que nos quedará es el de la capacidad si el notario duda de la capacidad pedirá la presencia física y esto que solventa solventa que cualquier inversor extranjero especialmente de la Unión Europea que tenga esa identificación digital ya pueda realizar actos de comparecencia virtual para constituir una sociedad en cualquier estado de la Unión Europea sin presencia física y eso en España es imposible tienes que comparecer físicamente para realizar esa constitución ahora ya con la identificación digital que nos dé EIDAS 2 y el registro de representación de apoderamientos que tengamos sea del país que sea si esto se virtualiza ya tendremos solventado y solo nos quedará la posible duda de si el sujeto es incapaz y esto es un supuesto cualquier notario puede decir que se da de manera excepcional que el sujeto aparezca como incapaz rápidamente se identifica y no ha dudas o es incapaz o no lo es y luego tenemos multitud de otros supuestos de posible aplicación certificación de actas el acta se puede estar generando y certificar su contenido para elevar a público los acuerdos la certificación del contenido de las juntas podemos tener un vídeo donde se identifica a todos los sujetos por identidad digital y colgarlo en una blockchain con un hash y con lo cual ya tenemos contenido certificado de la junta ya no hay que elaborar un acta mecánicamente o digitalmente sino que tenemos el contenido que se puede firmar digitalmente por todos los socios con esa identidad digital los que están presentes o los que están fuera con lo cual todos dan certificación y veracidad al contenido de ese vídeo que contiene la reunión la legitimación de firmas para el depósito de cuentas todo ese tipo de cosas y muchas otras que no tengo tiempo ni siquiera de mencionar ¿qué no hace blockchain? y esto es importante dejarlo claro blockchain no valida jurídicamente la validación jurídica de un funcionario veas el notario veas el registrador mercantil o de la propiedad tiene que seguir haciéndose si queremos tener una seguridad jurídica preventiva como tenemos en ordenamiento español necesitamos una validación de la adecuación del acto a la legalidad y eso exige esa conformidad pero todo el resto de situaciones de acreditar fecha hora secuencia datos incorporados identidades muchos de estos actos ya pueden ser realizados por ese layer electrónico bueno voy terminando esta diapositiva ya la traje en un último webinar que hice aquí porque voy a Suiza me hago un viaje a Suiza en Suiza no tienen regulada la identidad digital pero si tienen absolutamente ya elaborado y aprobado una ley que permite tokenizar acciones y con esta tokenización de acciones permites crear registros que son sustituibles de las actuaciones en cuenta o de los títulos valores porque el derecho de la acción se incorpora al registro y solo se puede transmitir en ese registro de tokens por tanto esa tokenización de acciones tiene plenos efectos jurídicos ya acionariedad es una sociedad anónima que se constituyó en febrero tras la aprobación entrada en vigor de la ley suiza de registros distribuidos esta sociedad se dedica a tokenizar a otras sociedades se tokenizó a sí misma sus acciones y ahora tiene unos registros para tokenizar a otras sociedades donde está el registro de accionistas que los tiene que identificar ¿vale? donde es el libro de registro de acciones donde se transmiten en ese registro del ET las acciones de la correspondiente sociedad donde se incluyen smart contracts ya lo expliqué en su momento pero reitero smart contracts que te permiten ejecutar cláusulas de accalón y tacalón cláusulas de arrastre en las que si yo me voy el minoritario ha pactado conmigo se viene también porque entra automayoritario que a lo mejor quiere la exclusividad de la sociedad entonces se fuerza a venir esto lo puede hacer con identidad digital registro de tokens y smart contracts bueno pues accionariedad ya ha creado otras sociedades hay aproximadamente unas 20 sociedades ya íntegramente tokenizadas en sus acciones y aquí traigo por ejemplo un ejemplo de ellos estos sujetos con sus acciones ya tokenizadas en registros de LTE ya están ejerciendo los derechos de voto a través del teléfono todo está mecanizado y están cobrando los dividendos a través del teléfono con su identidad digital que no tiene un régimen jurídico como el que nosotros pretendemos tener en su momento pero que se acerca ¿de acuerdo? o te permite ya comprar y vender libre de fees es decir en mercados como por ejemplo plataformas DeFi en las cuales te permitirá en ese exchange hacer cambio de tokens y ellos te lo dicen claramente esto no es un derivado esto no es un colateral estas transacciones y esta emisión están avaladas por el derecho suizo y esto recojo lo que ha dicho Monse hace cinco minutos necesitamos que nuestro ordenamiento sea líder en estas cuestiones si Suiza está atrayendo inversores y está atrayendo mercado porque da una legislación que favorece este tipo de tokenizaciones de economía digital o tokenizada necesitamos que nuestro ordenamiento esté a la altura ¿por qué? pues porque ya Suiza la FITMAN equivalente a nuestra Comisión Nacional de Mercado de Valores ya acaba de autorizar a SIX la sociedad rectora de la Bolsa de Valores Suiza que cree un mercado BLT de valores ¿por qué? porque es 24-7 porque se automatizan las transacciones porque hay seguridad absoluta porque con Smart Contract no necesitamos sistemas de control y entonces esto me lleva a España y veo la luz ¿por qué? porque en España pasamos del sistema que está a la izquierda de ese dibujo con la entidad de contrapartida central en el que después de la fase de negociación hay que ejecutar las transacciones a un sistema que es el de la derecha que es el proyectado ya por España en un real decreto que tiene publicado aunque está pendiente de aprobar a que el proyecto piloto de Mercado de Valores que está en el reglamento de la Unión Europea termine de aprobarse con este proyecto lo que estamos determinando es que las sociedades de bolsa Big Six perdón que es la sociedad unipersonal perdón es la sociedad titular de la unipersonal Bolsas y Mercados Españoles de España pueda constituir registros DLT como bolsas y entonces en estos registros DLT vamos a suprimir toda la fase de compensación liquidación y registro y solo nos vamos a quedar con la fase de negociación ¿por qué? porque perfeccionado el contrato de venta de acciones automáticamente se ejecuta no necesitamos una entidad de contrapartida central y en este momento en el momento en que introduzcamos una stable coin con acceso a las reservas del banco central o una CBDC el único parámetro que quedaría es el de la identidad digital si suprimimos el control de la entidad de contrapartida central la identidad digital en layer es fundamental porque nos combina todo el proceso y nos logra perfeccionarlo y reducir las brechas de seguridad bueno con esto le doy un repaso rápido y quedo a su disposición muchas gracias y tan rápido bueno ahí estamos hay por ahí una preguntilla de las últimas que nos ha respondido me parece que la idea europea es de gran utilidad en el derecho societario pero en la actualidad como se viene realizando esa identificación de los socios que se requieren juntas exclusivamente telemáticas se utiliza alguna solución basada en blockchain no en este momento yo no sé de nadie que esté utilizando soluciones basadas en blockchain hay gente que está empezando a estudiar soluciones basadas en reconocimiento facial pero esto está en el aire entonces lo que dicen los administradores es dota de medios son los administradores los que eligen el medio para identificar al accionista sí a ver yo sí que os puedo decir de soluciones basadas en blockchain o grabándose ya en blockchain en varias blockchain para garantizar garantizar la comparativa el doble la doble visión y sí que hay aquí además empresas españolas invertidas hace nada porque han alcanzado una serie B en menos de tres años cosa que en el mundo de la inversión es algo sorprendente en Europa y yo os puedo dar dos nombres os los voy a dar porque además les aprecio mucho porque están trabajando muy bien una es Councilbox y otra es CodeContract dos españoles emprendedores dos empresas una gallega otra del País Vasco y Asturias y están compitiendo ahora mismo en mercado internacional o sea que ya se está empezando entonces Alfredo muy reciente porque es gente de los últimos dos años y bueno que están empezando ya a tener soluciones bastante robustas combinadas como dices tú con ya el salto siguiente es la combinación con biometría por eso te digo a Councilbox lo conozco pero no sé que tenga ninguna sociedad en este momento que lo haya aplicado otra cosa es que ya esté en condiciones de comercializar sí sí están comercializando y ahí hay sociedades y hay sociedades del IBEX o sea que si me permitís cuidado con el tema de la biometría porque es altamente intrusiva entonces claro de hecho en el sandbox financiero se presentó una propuesta para utilizar biometría digamos de forma casi indiscriminada con todos los clientes de una entidad financiera en todos los canales y la agencia de protección de datos emitió un informe diciendo que no existía ninguna base legal para poder aplicar ese procedimiento además decía que esa actuación no sería en interés público sino que sería se basaría en un interés legítimo y claro el interés legítimo no es suficiente no es suficiente alerta para realizar determinados tipos de tratamientos altamente intrusivos ¿esto qué significa? significa que a fecha de hoy incluso en entornos altamente regulados como el blanqueo de capitales el uso de biometría ha de quedar reservado a una opción real porque la única base que aún podemos utilizar es el consentimiento y para que haya consentimiento tienes que habilitar otros métodos y otros métodos nos lleva con la actual normativa blanqueo y esto afecta a los proveedores de cripto moneda y de cripto activo perdón en general nos lleva firma electrónica cualificada en la nueva redacción de la ley de blanqueo con lo cual es un aviso para navegantes por eso sí que es posible que el wallet de la cartera de identidad digital europea tenga que restar en manos de los estados porque al final ahí sí que hay una misión de interés público ahí tiene que haber una legislación específica que establezca las condiciones esto está muy vinculado a las tarjetas de identidad nacionales por ejemplo con todo el paquete regulatorio de la unión que permita a los estados capturar biometría y compartir biometría que está implementado es decir eso no es un futurible eso lo tenemos y por eso yo siempre digo que quizás tenemos que ver en la cartera de identidad digital como una especie de pasarela entre los sistemas de seguridad super alta que solo los gobiernos pueden dar y usos de tipo mercantil obviamente y esto ha salido en el chat eso puede afectar a la actual industria de identificación biométrica porque claro quizás no todo el mundo va a poder hacerlo yo creo que para los sujetos obligados a blanqueo la última esperanza para poder utilizar esto la vamos a ver cuando se apruebe el reglamento de blanqueo que supongo que sabéis que en el digital finance package hay una propuesta de reglamento de blanqueo que armoniza en todas las cuestiones las reglas de onboarding ahí se dice que la futura autoridad europea de blanqueo tendrá que aprobar un reglamento técnico ¿vale? precisamente con las condiciones de onboarding es posible solo posible que ahí se pueda bueno quizás regular cómo se utiliza la biometría para el onboarding bancario pero claro si el wallet triunfa ¿por qué vamos a dejar que los bancos nos identifiquen biométricamente? cuando hay un método menos intrusivo entonces por eso realmente la discusión sobre la cartera de identidad digital europea para mí es una discusión de muy muy largo alcance y que puede contribuir a moldear el mercado de la identidad de forma más profunda de lo que parece yo quiero decir que el tema de la biometría se está usando con blockchain ya en Estados Unidos hablamos de aeropuertos en este caso y no es por ya sé que no os gusta nada estas cosas en general a los abogados pero es que cuando esos chavales hacen algo al final aquí se acaba implementando pues mucha erre problemas con la con la protección de datos y demás ya me extrañaría a mí que si lo están haciendo y ya no voy a acabar haciéndose aquí entre otras muchas cosas por una cosa que ha dicho Nacho ahora una wallet no garantiza que tú eres tú una wallet garantiza que la wallet está donde está en un móvil en un dispositivo entonces al final la biometría se tiene que acabar casando no digo que aquí seremos los últimos a implementarlo me puedo jugar el cuello en esto pero si ya se está haciendo allí se está haciendo no a nivel estado pero bueno pero Jesús estoy de acuerdo pero cuidado no es lo mismo utilizar un factor de autenticación biométrico en un dispositivo donde hay un wallet que hacer una base datos biométrica es decir es un caso de uso radicalmente diferente de hecho el caso de los aeropuertos nosotros lo tenemos implementado en la Unión Europea por supuesto y en el paquete de intercambio de información biométrica precisamente se hace para garantizar que no tenemos problemas de emisión de documentos públicos por ejemplo que no emiten un pasaporte auténtico que se le entrega a una persona falsa a nombre del auténtico capturando la biometría del falso cosa que por ejemplo ha pasado en Bélgica entonces claro la idea es que en la Unión Europea ya hemos adoptado el paquete regulatorio que permite que los estados colecten información biométrica y la compartan en determinadas circunstancias solo a cargo de autoridades policiales eso está aprobado ya pero es muy diferente ¿vale? a decir que en el wallet tú tienes biometría porque tienes el dedo o tienes la cara en tu móvil registrada a efectos de un factor de autenticación no se parece en nada entonces digamos que cuando hablamos de biometría tenemos que ser muy conscientes de que estamos hablando estamos hablando de un factor de autenticación biométrico contra una plantilla almacenada en tu móvil porque ha habido un procedimiento de registro seguro eso es muy diferente a hacer identificación unívoca cuando haces onboarding de usuarios nuevos y que eres una base de datos centralizada a cargo de entidades financieras eso es lo que ha hecho la agencia de protección de datos en un documento que está publicado que no es aceptable porque no tiene ninguna base legal yo creo que puede haber alguna base legal que es la del consentimiento creo que porque de otra forma tendríamos que entender que ha quedado prohibido el onboarding bancario donde haya cualquier tratamiento biométrico lo cual creo que no es así pero es un debate que efectivamente vamos a tener entonces bueno yo insisto la infraestructura de identidad digital de la Unión Europea que obviamente no va a seguir el modelo norteamericano porque no va a seguir porque lo que está escrito dice esto luego ya veremos evidentemente que pasa porque siempre podemos hacer marcha atrás pero es un modelo radicalmente diferente y yo creo bueno pues que eso va a moldear el mercado en los próximos pues entre 5 y 8 años me explico obviamente no es para mañana ni es para pausa mañana pero creo que es un tema bueno que es una prioridad política de primera magnitud está en el Digital Compass 2030 y bueno como mínimo la pinta que tiene es que no vamos a permitir que los operadores privados hagan grandes pasas de datos biométricas eso va de que en principio eso tiene que dar reservado a las autoridades e incluso incluso con una ley específica que nos diga cuáles son las medidas de seguridad y las abaguardas para garantizar los derechos y libertades hay por ejemplo el informe no publicado de la Agencia España de Protección de Datos con respecto a la bioidentificación para emitir certificados cualificados tiene una cierta carga de profundidad oiga no deberían ustedes hacer esto mediante una orden ministerial y eso es razonable porque efectivamente corremos un riesgo importante si vamos a un mundo donde todos estamos permanentemente identificados mediante bases de datos centralizadas biométricas es lo más contrario que me puedo imaginar ahí las dos desde el punto de vista ético yo creo que si la herramienta es posible un poco lo que decía Jesús eso ya existe un poco en la reflexión que yo os hacía el mundo digital el mundo del software da muchísima oportunidad hemos colocado como os decía antes una máquina a años luz entonces ingeniera o sea como ingeniería podemos hacer muchas cosas yo creo que el discurso actual es ético oye pero esto que queremos hacer y como lo queremos hacer tiene sentido o lo podemos hacer de una forma más sensible hacia ese respeto de libertades individuales entonces bueno yo ahí sí que un poco a camino entre los dos entre Jesús y Nacho es decir sí Jesús es posible y en Estados Unidos está ahí pero yo creo que como Nacho creo que tenemos que tener en cuenta el impacto y el por qué y el para qué y el futuro a cinco o ocho años como queremos que sea y eso es esa reflexión más ética que también hay que incorporar la parte de la normativa y la legal obviamente yo es que la ética la perdí ya hace muchos años más cosas no sé si hay alguna que me haya podido saltar creo que no lo demás es que las ha contestado todas Nacho no sé había una persona que preguntaba algo decía en la administración aún estamos con los folios cada día menos es verdad pero no han desaparecido del todo a nivel de calle poca gente tiene o usa certificados electrónicos DNI y tal vamos a pasar de ir a gatas a correr una maratón que va eso mi opinión es que aquí no lo que es el viejo continente yo es que estoy muy desengañado ya pero eso es mi opinión vamos a pasar a cinco o ocho años de Nacho y me parece que son pocos vamos a partir la base por ejemplo del tema de la CBDC es que aquí nos ponemos un margen de cuatro años y en otros sitios venga a correr el año que viene entonces bueno pues esto es exactamente igual en mi opinión yo solo añadiría desde mi perspectiva que estoy seguro que la gestión recaudatoria del Estado va a ir muy acelerada y en cambio otros procedimientos administrativos no tanto porque yo creo que la Agencia Tributaria Española es un ejemplo mundial de uso de la tecnología pues para exaccionar al ciudadano también porque lo que está creciendo son los criptoactivos la inversión en criptoactivos y demás y tal y al final tienen que meterle mano por ahí pero cuando vengan otras cosas pues ya correrán digo no yo ya sabéis que creo en la fuerza social o sea que cuanto más conciencia tengamos más posibilidad tendremos de modificar cosas o sea que o tendencias modificar tendencias más que cosas entonces sí que hay ahora lo que os había dicho es urgente es urgente tomar un posicionamiento pues algo que alguien sepa para contestar que es Definity Project porque yo no tengo ni idea yo este no lo conozco hay cada cosa por ahí suelta conozco muchos proyectos no sé si es el Velocity ¿no? Definity Foundation ¿esto qué es? hay cada cosa madre mía no, no tengo ni idea lo siento pero ya me ha picado Carlos ya lo miraré es lo que hay vale Alfredo tú mismo bueno pues si no hay ninguna ninguna pregunta muchas gracias yo veo alguna pregunta entraría pero es que ya me he cedido en mi tiempo hoy es el día sin ninguna duda de Nacho y Monse no que era la breva que algún día no te acceda de tu tiempo no me he cedido casi nada Nacho y Monse muchísimas gracias a los dos por venir por estar y por darnos tanta información y hacerlo también en esta ponencia y con lo que nos hay facilitar el conocimiento que nos habéis dado durante esta tarde a todos ustedes a todos los asistentes muchísimas gracias por asistir por estar y bueno pues contamos con ustedes para el próximo webinar que les iremos informando así que porque el tema como pueden ver ustedes cada vez hablamos de un tema el próximo lo hacemos de una cuestión y aparece algo que nos hace cambiar de temática que quién iba a decir que este proyecto de reglamento iba a aparecer en el mes de junio iba a poner tan patas arriba toda la cuestión de la identidad porque siempre hemos hablado de que necesitamos dos patas para que la tecnología blockchain sea acogida masivamente el dinero una prestación dinaria y una identificación digital y ya tenemos a la vuelta de la esquina ambas dos cuestiones entre el proyecto de euro digital y la identidad digital es posible que en breve tengamos una economía bastante tokenizada bueno pues muchísimas gracias a todos a ti Jesús también y bueno pues por acompañarnos y estar ahí por lo que nos has comentado en tu ponencia muchas gracias y a todos los demás igual Nacho Monsi me reitero muchísimas gracias por vuestra ponencia y por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias a los cuatro desde la escuela muchas gracias a todos gracias un abrazo buenas tardes buenas noches gracias